Como no traje micrófono así como tal, entonces ya saben que tengo que cuidarme del ruido que estén haciendo las musiquitas y todo eso, entonces por eso. Bueno, hoy es 12 de diciembre, está magnífico el ambiente, ya empieza el Maratón Guadalupe Reyes y las fiestas están a todo lo que dan. Hola amigos, bienvenidos a otro vlog, bienvenidos, este fin de semana estuvo súper intenso, lleno de actividad, de fiestas, celebraciones, acabaron las celebraciones ya de madrugada, muchísima música y así, bueno, básicamente también es un resumen, ¿no? Esto que es un vlog y es un resumen de cómo me fue el fin de semana, cómo nos fue, estuvo padrísimo, muchas fiestas y ustedes ya saben que cuando son fiestas hay que disfrutar el momento, no pasársela así, este, grabando o este, o tomando fotos porque ya tenía muchos fotógrafos así rodeándome igual con grabaciones de video, que el foto, la video, el foto, la video, la foto y el video. Este también fue un dilema del fin de semana, este, conocí una persona que dice, bueno, que habla inglés, pero que le estaba costando trabajo aprender español, porque dicen, el agua es femenino, pero lo dicen en masculino, dicen, sírvete el agua, pero cuando es en plural, las aguas, ya es femenino, entonces que eso le cuesta mucho trabajo a la gente que está aprendiendo español, que nació hablando inglés, bueno, que nació y aprendió el inglés primero lengua materna, porque nadie nace hablando un idioma, pero, este, así, ese tipo de cosas, entonces son unos, unos, este, términos y cuestiones así de silogismos muy interesantes para debatir en las fiestas, y de eso trato en este fin de semana. Este, los días están bien cortos, vamos a seguir. Bueno, vean, actualmente se están poniendo estos puestecitos así en esta parte, en las plazas comerciales, ¿no? Ahorita ya ven, ya vine aquí de compras, y el gobierno está trayendo estos, este, productores rurales de la Ciudad de México a vender a las plazas comerciales. Hoy, ojalá que no se escuche esa musiquita, bueno, me voy a mover mejor, porque. Y, como les dije, hay un montoncísimo de gente. Está lleno, hay filas y filas y filas para comprar. Tanto en el Sam's Club, como en las demás tiendas. Está muy lleno. ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos en un restaurante, y yo me estoy tomando un rico. Una rica bebida caliente, para este frío que hay en Ciudad de México. Ando con mi super abrigo, como pueden ver, está muy cómodo, gracias a mi mamá que me lo regaló, miren. Es este, y tiene su gorro y todo eso. Entonces, con este no tengo nada de frío, está así todo largo. De hecho, se los voy a modelar. Ya, de hecho, también les hice un, este... ¿Qué es mi regalo de Navidad? Ah, que es mi regalo de Navidad. Oye, pero Navidad falta, o sea que ya no me van. Ya no, uy, uy, uy. Es regalo de Navidad. No, sí, este es mi regalo de Navidad. Estoy bromeando. Vean, es un azul. Está padrísimo este tono de azul. Azul brillante, azul ultra oscuro, azul ultramar. Y me gusta mucho. Me gusta mucho y... Aquí terminando una rica cena del 12 de diciembre. Excelente. Pasándola super bien. Y ya saben, en el... Gracias. Y bueno, amigos, ya me está dando un poco de sueño. Pero ahorita vamos a grabarles un video sobre... Es el mal del puerco. Es el mal del puerco, claro que sí. Este, pero vamos a grabarles un video sobre... Nuestra opinión de la boda de Kimberly. A continuación. Esto es aparte. Gracias.